Vamos a agarrar un parejito para toda la banda bailadora de Nueva York que nos acompaña. ¡Sale! ¡Ahora sí ya tengo el sabor del sonido! ¡Aclareor! ¡Para que lo bailen así! ¡Hoy en su cuerpo igual! ¡Sale! ¡Avancha a bailar! ¡Sale! ¡Hoy como siempre! ¡Sombreros! ¡Hace la muerte! ¡Sombreros! 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 ¡Hoy en la cámara chambrera! ¡Para que los sonidos los sentidos finales! ¡Hoy con el sonido! ¡Hoy con el sonido! ¡Vamos a bailar! ¡Hoy en su pain! ¡Vamos a bailar! ¡Hoy aniversario! ¡Hoy en su ayer! ¡Hoy en su ayer! ¡Hoy en su auyer! una organización como son ideos, de puro, pero puro corazón, hoy y siempre, la pata chatatana, Brooklyn, Nueva York, el que pone el ritmo sonido, Chelsea, Latify, Roca y Senio, Nuevo Bailarín, Fercho, Natalia de Nueva York, Dianita Jiménez, Duran Mami, Esefani, Vaposo, 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 Vaposo. Vamos a bailar, la cumbia de los clarinetes, Aniversario Maraguerrero, sonido en tu externo. ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Que suene con el cine en el amor! Estamos seguiendo, sonándonos, a quien del sonido en Nueva York, Quinto Colrines, San Luis, vamos a ir a ver, que suene con el seño en el amor. ¡Cambores! 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 ¡Sobre todo el famoso Eterismatis, a favor! ¡Cenerlo! ¡Charlie Ruiz! ¡El villano! ¡Date! ¡Elizabeth Alexander! ¡Dorito miserioso! ¡La muñeca de Nueva York! ¡Date! ¡La caizones son los que son! ¡El poderosísimo Eterismatis! ¡El poderoso Eterismatis! ¡Echale el sabor! ¡Más, más! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Con el sonido! ¡No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo... ¡Ándale, cálcez! ¡Abrazos! ¡Vámonos y me venganza hoy! ¡Ándale, Chato! ¡Ech! 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 ¡Vámonos y me venganza hoy! ¡Sí! ¡Éch! ¡Aniversarios! ¡Cuán la Pusil sorting! ¡Aniversarios! ¡Aplausos! 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 ¡Damas y caballeros! ¡Estamos poniéndole sabor al sabor! ¡En la cabina! ¡Aplausos!